Y la Alcaldía de Bogotá presentó hoy oficialmente su propuesta para intervenir la Reserva Thomas Van der Hammen. El proyecto que ya fue entregado a la CAR para su estudio incluye que la Reserva se amplíe de 1.396 hectáreas a más de 1.700. En plenos terrenos de la Reserva, la Administración explicó los alcances de la propuesta que espera el visto bueno de la CAR. ¿Por qué es mejor nuestra propuesta? Primero porque es más grande, aumenta en casi 200 hectáreas o en más de 200 hectáreas el área de la Reserva pasando de 1.396 a 1.709 hectáreas. En entrevista con nuestro director Juan Lozano para el programa Al Punto, el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo hizo referencia a los términos que debería tener en cuenta el distrito. Si usted realindera, no puede disminuir el tamaño de la Reserva. O sea, no puede ser más pequeña de ninguna manera. No puede disminuir la categoría de protección de ninguna manera. Igualmente no puede romper la conectividad de la Reserva. La Alcaldía dejó claro que la Reserva pasará a tener un carácter público, pues tendrá 1.300 hectáreas de bosques y parques públicos. La gran mayoría del suelo de la Reserva es lo que ustedes ven. Son los invernaderos, son algunos desarrollos inmobiliarios que ha habido. Además, el documento establece que se pase de tener 634 hectáreas de bosques y humedales a 501 hectáreas en el mismo sitio, más 603 nuevas hectáreas de hábitats y corredores verdes y otras 225 hectáreas con espacios para actividades deportivas. Y pasa de ser productora, que es una categoría inferior, a ser una reserva protectora, que es la categoría máxima de las reservas. Si la cara aprueba la propuesta, ésta será incorporada al POT para estudio del Consejo de Bogotá. Algunos ambientalistas han criticado al distrito, pues aún no se ha publicado la totalidad del documento que contiene la propuesta. Bueno, Mauricio, ¿qué es exactamente lo que debemos entender aquí de esta propuesta que ha presentado ya el distrito en torno a un tema como la Reserva Van der Hammen, tan polémico y que divide tantas opiniones? Devolvámonos un pasito, recordemos los antecedentes y le respondo qué es lo que creo, en qué creo que hay que poner la atención en esta propuesta que ha hecho el distrito, que tiene muchas páginas y que, como decía la nota, no están entregadas en su totalidad, aunque la Carlas va a estudiar en su totalidad. Año 1999, Paula y Televidentes, se establece la Reserva Van der Hammen y es una decisión que termina delimitando 1,400 hectáreas, ustedes lo han visto en la nota, para evitar que en esas 1,400 hectáreas se den desarrollos productivos, desarrollos de transporte, vías, construcción, vivienda, que afecte los distintos humedales y que afecte esa unión o esa conexión que hay entre los cerros orientales y finalmente bajando hacia el occidente hasta el río Bogotá. Esa era la idea. Sin embargo, desde 1999 hasta el presente, invernaderos, colegios, fábricas, bodegas, canchas de fútbol, canchas de tenis, clubes privados, absolutamente de todo y poquita protección. No quiero decir con eso que tenga necesariamente la razón el alcalde Peñalosa cuando dice ojo que esto lo que hay que hacer es replantearlo por completo porque ustedes ven que no ha servido para nada. No digo yo que tenga razón o no tenga razón, hay que ver cómo va a ser el proyecto que va a presentar. O sea, empieza el alcalde Peñalosa a decir eso y empiezan los ambientalistas a decir no se puede, no se puede, le va a meter la mano, va a atravesar vías, va a acabar deteriorando todo. Él mientras tanto dice, deteriorando que sí está lleno de invernaderos, fábricas, canchas de fútbol, etcétera, etcétera. Sale en ese momento, más recientemente, mucho más recientemente, una resolución del Ministerio de Ambiente que ustedes veían al ministro explicándola. Se pueden realindar las reservas, no solo de la Van der Hamen, sino en todo el país, es decir, replantear sus linderos siempre que se cumplan tres requisitos. Que el área de la nueva reserva no sea menor que el área que existía antes del realindramiento, perdón por la confusión. En segundo lugar, que no haya menor nivel de protección que el que existía previamente. Y en tercer lugar, que exista una conexión entre todos los elementos de la reserva, en este caso, conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá. Por eso, cuando Paula pregunta qué es lo que hay que tener en presente en esta propuesta que ha hecho el alcalde, finalmente presentó su cartapacio, se lo presenta a la Corporación Autónoma Regional, ella lo va a evaluar y va a decir si es viable o no hacer ese realindramiento. Y ustedes veían en la nota que los funcionarios del distrito eran muy puntillosos en decir, o muy acusiosos en decir dos o tres cosas. La primera, el área es más grande, chulo, ya cumple el primer requisito de la resolución. Segundo, se va a lograr conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá, cosa que hoy no se logra porque la autopista norte está atravesada. Segundo, chulo, segundo requisito cumplido. Tercer requisito, elevar o mantener el mismo nivel de protección que había antes en la reserva previa. Eso es lo que va a estudiar la CAR, y eso es lo que es más complejo, y eso es lo que quizás se logre, quizás no se logre, y nosotros les estaremos informando. Porque lo que es hoy, y esta es una posición muy personal, una reserva con canchas de fútbol, invernaderos, fábricas y hasta bodegas, pues poco está cumpliendo su propósito.